Muy buenos días. El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Juventud, organiza un año más las prehubas, uno de los eventos más esperados por todos y todas en estas fechas navideñas, una noche vieja anticipada que nació por iniciativa de la ciudadanía y, en concreto, gracias a Josefa Muñoz, a Pepita, que además falleció recientemente, pero que quiso organizar sus últimas prehubas, las de este 2022, y así que lo haremos todo como ella hubiera querido, porque con ilusión cada año hizo que este evento se consolidara y siempre la tendremos presente el 30 de diciembre. Las prehubas siempre estarán vinculadas a ella. La cita de este año volverá a ser en la Plaza del Rey, a partir de las 23 horas, frente al reloj del Arsenal, fabricado por José Rodríguez Lozada, uno de los más prestigiosos relojeros de la capital británica. El reloj del Arsenal procede de los mismos talleres que el de la Puerta del Sol de Madrid, pero sus primeros latidos tuvieron lugar en el año 1866, unos meses antes que el mítico de Sol. En esta celebración, la Concejalía de Juventud, organizadora del evento, repartirá 2.000 bolsas de cotillón gracias a la ayuda del voluntariado joven del programa Implicados. Las prehubas contarán como maestros de ceremonia por primera vez con los reporteros de las siete Región de Murcia, Pedro J. Fernández y Marta Veracruz, en la que será una cita llena de sorpresas, donde no faltarán la charanga con sus villancicos, pero también la música actual y de siempre a cargo del DJ Prox. Agradecer a Ostecar, como siempre, su colaboración. Despierta CT ha solicitado que las prehubas lleven el nombre de Pepita y, como yo he dicho al principio, claro que sí, vamos a hacer todos los trámites para que el año que viene puedan llevar su nombre, porque es que se lo merece, como he dicho al principio, siempre estará vinculado su nombre a este evento. Quiero agradecer, sobre todo, a David Novera, como concejal y al ayuntamiento, que hayan seguido y continuado con este legado que nos está dejando Pepita. La Asociación Cartagena Siempre ha solicitado que estas prehubas sean llamadas prehubas de Pepita para el futuro y Cartagena Futuro, yo como presidenta, me adhiero a esa solicitud y espero que para el año que viene sea así y aparezca así en el cartel. Por otro lado, la familia de Pepita ha hecho un vídeo que espero que se proyecte, bueno, está previsto que se proyecte el día 30 a partir de las 11 de la noche, ahí en la Plaza del Rey, y está hecho con mucho cariño. Y nada más, lo único que tengo que decir es eso, que espero que estas prehubas sigan adelante y que, por supuesto, lleven el nombre de las prehubas de Pepita. Bueno, yo como hija mayor de Pepita, es verdad que todo comenzó porque yo vivo en Madrid ya mucho tiempo y en la Puerta del Sol se hacen como las prehubas, sobre todo para comprobar que el reloj funciona. Pero bueno, la gente la celebra el día 30, entonces fue una idea que yo le dije a mi madre, mamá, ¿y por qué no lo hacemos en Cartagena? Y bueno, pues yo se lo propuse y mi madre, pues como es muy de hacer las cosas y de muy tal, pues lo empezamos a hacer, concretamente aquí en la Puerta del Ayuntamiento. En el año 2007 empezamos, veníamos a un grupo de amigos, de familiares, y nos juntábamos aquí, nos traíamos nuestras botellitas de champán, de sida para celebrarlo, tomarnos las uvas aquí, un grupo reducido y que, por desgracia, cuando llegaba a las 12 de la noche nos apagaban las luces. Sí, sí, era así. Como anécdota. Sí, sí, como anécdota. Y bueno, pues empezamos así desde el 2007 y en el año 2015, en el 14, mi madre se enteró de lo que contaba David, de que el reloj era un reloj que es igual que el de la Puerta del Sol, incluso más antiguo. Y entonces mi madre dijo, pues bueno, ya que este reloj es gemelo de la Puerta del Sol y que esto se hace un poco en previsión a lo que pasó en la Puerta del Sol, pues le pareció buena idea cambiarlo a la Puerta del Arsenal. Entonces vino a pedir la colaboración a los que estaban en ese momento en el Ayuntamiento de Cartagena y bueno, pues empezó un poco a organizarse más a nivel, con ayuda del Ayuntamiento, del equipo que había allí en ese momento. Y bueno, pues desde el 2015 se está haciendo. Y bueno, pues este año, como bien adelantabais los dos, pues mi madre ha fallecido recientemente. Y bueno, pues gracias al Ayuntamiento y a todos los colectivos que nos están ayudando para que se siga haciendo estas preubas, sobre todo este año que es un poco especial, pero que también me gustaría mucho que continuaran en el tiempo y que sea un evento, que el Ayuntamiento sea el equipo que esté gobernando, que lo tome como suyo y que sea una fiesta popular y que sea una alternativa de fiesta para la fiesta navideña. Los que no me conozcáis, yo he estado con Pepita desde el año 2000. He sido con ella a su brazo derecho. Hemos trabajado mucho para conseguir como nuestra plataforma, porque lo primero que partió fue la Virgen, que se la querían llevar a Murcia y gracias a ella, a esa energía, a esa fuerza, a esa vitalidad que tenía, hicimos la paralización. Entonces, a partir de ahí, como ha contado Maricruz y Cristina, se empezó a andar y a hacer el rodaje para que esto se hiciera de verdaderamente un arriesgo general para la ciudadanía, porque Pepita lo que quería pretender es algo que fuera bonito y a que a la gente también le hiciera feliz, porque esa es la meta y lo que queríamos conseguir en aquellos momentos. Se ha hecho, efectivamente. Desde el 2015, que fue, como dice Maricruz, fue un revulsivo que nos dio en aquellos momentos, pues bueno, el partido que estaba en ese momento en el poder. Entonces, eso ha sido como un hito que ha partido de ahí y entonces hemos seguido la línea de la que se está haciendo. Y cada vez esto está tomando más renombre, evidentemente. Las perubas, las perubas, las perubas y todo el mundo venía. Incluso la aportación a nivel del ayuntamiento, que se lo tenemos que agradecer a todo el mundo y en los momentos que han estado, que han puesto su granito también y no han puesto las puertas, no las he abierto a todos. Entonces, para nosotros eso es grande, porque es un trabajo que ha costado de principio, como dice ella, cuando estaban en la puerta del ayuntamiento, había siete, había diez. Y así, sucesivamente, ahora ya son multitudinales. ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Gracias.